Muchos han caminado por este sendero, pero no todos se han mantenido con el éxito, inalcanzablemente, ¡fantasma! ¡Bienvenidos! 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 ¡Al espectáculo más impresionante! Espera, el Baron se manifiesto con más de 12 cabas haciéndote vibrar con todo su poder audiovisual. ¡Bienvenidos! ¡Bien registros de televisión! Con un sistema de alta fidelidad que llena tus expectativas. ¡Ayer! ¡Ahora y siempre! Tú ya eres parte de nuestra victoria Porque somos auténticamente mexicanos Gracias a ti somos un concepto inédito Fantasma Procedente de Puebla, México Llega, llega César Juárez César Juárez Es que César Juárez Llega, llega El sector espectáculo Fantasma 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 Jolio 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 su amigo que les haga el saludo a César Guarques, su amigo fantasma, los invita a pasar una noche totalmente especial, totalmente inolvidable, bienvenidos y que todos ustedes se diviertan. César Guarques César Guarques Oscar Bautista Rodríguez, Mario Bautista Caro, Miguel Bautista Caro, José Luis Lázaro Bautista, Amado Bautista Caro, Giovanni Bautista Rodríguez, Juan Carlos Lázaro, Bautista Derecho y Adriano Bautista, Andrés Bautista Caro, Adriano Bautista, la Comisión Organizadora, Padre de San Juan, los invitares, San Luis Lázaro Bautista, Andrés Canta, la Comisión Organizadora, Gabriel Bautista, Adriano Bautista, y San Nicodán de los Ranchos, Murigrasque, Santa Ereo que nos acompañan, la pequeña y la millón, Reina Luis de los Acompañados, Guillermo Miguel, ayer Ricardo, la barra de Santa Ereo, San Rico, Santa, nos dejamos, los tiros, ya nos dejamos, la cubana, un pide, el perón, para el paso, la mano 3-12, el camino es sube la ciudad de Ricardo, sensación puede pasar, listos los aicados en la pista anterior hasta cubano, ahora el famoso pide, para las cámaras que nos están grabando, para la filmación de Santocho, que nos acompaña directamente desde el centro de la Cumbia de Puebla. ¡Enavolamos a la pista! ¡A los locos San Lucas, a la excella! ¡A la cuello con el gato! ¡A la surella! No quiero saber de ti, no quiero volver, ya estás. En la maíz de amor, amor bandoso A ver de ti Desde el señor que tal el loco, Panchito y Ojo Que de verdad En la maíz de Cristo Con amor en mis ojos te vi Nunca nadie te va La mazina es chocorna Nunca En la maíz de amor Guachi, muda, maldito, papi, chingados Lixi, manía Inacanzables, caballeros, bandas, madracias No, niñas Bandidos, cuernos No, si no hay muerte, cuernos, paco, vale, chino Dele, tú Era malas Relegarnos tu p corner de Jesús Quiero, cuando singing Yo, cuando impacta la voz Antista, pantalmita de Juan kommun podas, si no Todas Un saludo democrático en la mano Qu Todas De José Mad уг tras el panizado de México Jamlas Jamlas De S.R.O.N.A.R. No de la vana de Sanacún y Arnaldo, que me manía con mi loco, mi loco. La genia del barrio de Carmen, con dos chicos, producciones ahora. El lobo, el canchico, el canchico. Caballero, el reto, conejo, canchico, moreja, chabacano. ¡Ven! ¡Hola, Hanson! El pequeño vuela, pequeño quimera, huecochilla. ¡Ven! ¡No quiero volverte a ver! ¡Jamás! ¡Bueno! ¡A la dulce! Bacheco, puro, primos, locos. ¡Año del Chris & Dave! ¡Ele, Nicol, Simón, Mia, Rocco, Cato! ¡Dimos por el regreso! ¡Qué filtrano! ¡Ven! 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 La morrita y el caguama El dragón es 10 El sonido de amante Mágico se amante Chaco en 10 Te deja andar mazo Digo si quieres Digo si quieres Chaco en 10 Habla de la muerte Familia mexicana Chino diablos Juan Oscar son dos malas Cancelero Con el amor Tu solo tenis Cada nacer y caro Familia, es carne y mi lazo Y te dará Tu nunca nadie y te dar y se gasto ya no jamás así de que me quedan jamás 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 y ahora la bandera en dos se la van a un rambón jamás jamás todas las chicas le están sus fintísimas jamás jamás mi esposa la morrita fruto de amor estrellita pedrillo jamás 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 Y con el miedo al saltar, tú me irees. Pane de la muerte, la mala presencia. Mi pequeño perdama, pequeña valeria, travieso, caldito. Mi pequeño perdama, pequeña valeria, travieso, caldito, 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 caldito. Mi pequeño perdama, pequeña valeria, travieso, caldito, caldito, caldito. Mi pequeño perdama, pequeña valeria, travieso, caldito, 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 caldito. Pane de la muerte, nunca más. Pane de la muerte, nunca más. Que nos acompañe a la banda que siempre nos ha apoyado Ramón. Gracias por ver el video.